Los 40 ladrones están muchos ya en el juzgado. Los 40 ladrones no se explican sin Alí Babá. Y Alí Babá es precisamente Mariano Rajoy, el presidente del partido. ¿Cómo se puede presidir un partido sin saber quién se tiene alrededor? No una manzana podrida, el cesto entero podrido. Los políticos son responsables personalmente. Y es maravilloso que no se implique, que no estén ellos recibiendo, digamos... Dádivas. Dádivas, vale, maravilloso. Pero son responsables también del entorno. Son responsables de lo que hace su entorno. Querido Jesús, ¿tú te acuerdas de Billy Bram? ¿Tú te acuerdas que tuvo un señor que tenía una novia que era del KGB? ¿Qué pasó? Que cayó Billy Bram porque no podía responder de su entorno. El político responde de sí mismo, maravilloso, y además es responsable de su entorno. Y si no se entera, también. Ahí va, ahí va. No empecemos. Yo no sabía nada más grave. Claro. Usted tiene que saberlo. Pero ¿cómo se puede tener cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco tesoreros nacionales, toda la saga de los tesoreros, todos corruptos, y no enterarse? Lo decía Rajoy y unos minutos después era imputado el Partido Popular penalmente. Claro, es que la única posibilidad de que un responsable político pueda eximirse de lo que ocurre a su alrededor es por desconocimiento absoluto y no lo libraría de la responsabilidad política. Pero es que en este caso, y todo lo que ha introducido Miguel Ángel viene absolutamente a cuento, ayer mismo el juez Luis Manglano, que algunos o mucha gente lo recordará como el instructor del caso Naseiro hace casi 30 años, ayer mismo comentaba, lo que estamos viendo en Valencia es exactamente la misma fórmula que aparecía en el caso Naseiro. En aquellas grabaciones que el Supremo declaró nulas como prueba, lo que aparecía es una trama en la que había financiación irregular, comisiones, astillas, a cambio de adjudicaciones públicas, que es lo que lleva ocurriendo 30 años como fórmula intrínseca al funcionamiento de un partido político. Entonces, no tiene ningún sentido que el señor Rajoy ayer dijera, además, no sé si fue un lapsus o no, porque leía la mayor parte de lo que estaba diciendo, es ya se acabó, ya no pasaremos ninguna. Dejadme que nos fijemos en una foto con Carlos Bonastri, que conoce la política valenciana perfectamente. Esta es una foto de Rita Barberá, hasta hace unos pocos días una foto inocente del Grupo Municipal Valenciano. La colgó ella misma en su Twitter personal. Es una foto hecha el 16 de abril de 2015, un mes antes de las elecciones municipales, y así presentaba ella su candidatura, su grupo de trabajo con el que iba a presentarse a esas elecciones. No sé si acabamos antes preguntándote, ¿quién está libre de sospecha en este momento o yendo uno por uno? Decirlos todos va a ser complicado porque hay muchos. Aquí está toda la lista del Partido Popular de los que fueron elegidos, de los 10. Hay muchos de ellos investigados. Vemos aquí, por ejemplo, a Alfonso Novo, a Francisco Lledó, a Alberto Casanova, a Beatriz Simón, a María José Alcón, a la mujer de Alfonso Grau, a María Jesús Puchal. Muchos de ellos que están siendo investigados porque actualmente son concejales o son exconcejales. Todos ellos ahora mismo investigados dentro de esta trama imelsa. Solo se libra uno de los 10 concejales que tiene ahora mismo el Ayuntamiento de Valencia. Rita Barberá está aforada y por lo tanto no sabemos si se le acabará investigando, imputando o no. El que no está investigado, lo vemos aquí, es Eusebio Monzón, el único independiente que iba en sus listas. Hay que destacarlo, claramente. Y que fue secretario autonómico de Hacienda en el gobierno anterior de Alberto Fabra. Es el único de los 10 de toda esta foto que presentó Rita Barberá que no está imputado. El resto no lo están porque no fueron elegidos en las urnas como concejales. Pero vamos, es significativa en una foto... Es una foto muy ilustrativa de lo que estábamos comentando en este momento. Precisamente en Valencia hoy se ha anunciado, de hecho, una comisión de investigación en el Ayuntamiento. Laura Cornejo, la gran pregunta es si conseguirán que Rita Barberá esté en esa comisión. Bueno, esa es la intención, de momento lo están estudiando. Esa comisión se ha anunciado esta mañana que van a intentar ponerla en marcha en cuanto se levante el secreto de sumario. Se podría constituir ya el próximo 18 de febrero y tendrá una duración aproximada de tres meses, una duración inicial, aunque se podría alargar más en el tiempo. Por allí van a pasar testigos, seguro, imputados también. También están en el aire, aunque se está estudiando, como decíamos, se está barajando. Que citen también a declarar a todavía senadora y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Jesús. Estaba pensando en las imágenes que hemos visto antes de este reportaje y que también afectan a vuestros compañeros en Valencia. Son las de la hermana de Rita Barberá. El modo en el que trata a la prensa, a los medios. Y que a mí me parece muy significativo de lo que ha ocurrido en Valencia y en otros muchos sitios. ¿Qué es ese desprecio? Carlos es un sufridor de la prensa valenciana. Y esa forma de interpretar. No me dé usted el coñazo cuando me pregunta por el dinero público, nada menos. Y por su responsabilidad política. ¿Cuántas broncas os habéis llevado de Grau, de Rita Barberá, a lo largo de todo el tiempo que has cubierto la información valenciana? De Luis Salom, el asesor al que habían cesado de empleo y sueldo. Eran personas bastante agresivas con la prensa, sobre todo con la prensa que intentaba sacarles algo más de lo que ellos querían contar. En las ruedas de prensa, que eso sí que hemos de reconocer la Rita Barberá, en una persona que cuando ella quería salía a dar la cara, después de las juntas de gobierno de los viernes solía ser ella la que salía a dar la cara. Eso sí, cuando las preguntas eran incómodas, era una persona a la que no le gustaba mucho tratar con los medios. De hecho, fuera de las campañas electorales, es una persona que no concede nunca entrevistas, precisamente para evitar esa tensión. Pero a diferencia de otras comunidades de España, la prensa de Valencia sí que ha sido una prensa crítica, ha sido una prensa vigilante, y ha sido una prensa que precisamente ha protagonizado enfrentamientos, precisamente por eso. ¿Y la televisión? ¿El canal autonómico? Sí. No, claro. Pues tú dirás, ¿eh? ¿Tienes unas cosas? No, no, no. Es que me interesa mucho. No, no, que te lo cuente Carlos, que es valenciano. Yo también estuve trabajando en Canal Now durante unos años, y bueno, lo que se comentaba allí, el nivel de autocensura que había en esa televisión, o sea, los propios periodistas se imponían una autocensura a la hora de contar las cosas que ni los propios dirigentes políticos se podían imaginar. Hay, y habrá compañeros que lo saben, había consellers que tenían un cámara y un redactor asignados para ir a cubrir todos sus actos. Si por lo que fuera no le gustaba lo que le preguntaba ese periodista, el conseller o su jefe de prensa llamaba directamente a la sede central de Canal Now en Burjasot, y había rapapolvos luego para ese periodista. Es decir, había un control absoluto de lo que era la información, especialmente durante el gobierno de Francisco Cabos. Por eso consiguieron desprestigiar tanto, deteriorar tanto el modelo de televisión pública, que acabaron cerrándolo y utilizando el argumento letal de, oiga, esto no hace más que costar dinero, cuando previamente se lo han cargado intencionadamente, politizándolo, gestionándolo con derroche, y haciendo que los profesores... Y hay un nuevo escándalo también que afecta al Partido Popular en Valencia. A ver la redacción, en este caso, afecta al que fuera delegado del gobierno de Rajoy, a Serafín Castellano. Así es, y el juez ve indicios de delito en la causa en la que está imputado, la causa en la que se investigan los presuntos supuestos amaños de contratos públicos con empresas del sector aéreo que se dedicaban a la extinción de los incendios en la Comunidad Valenciana. Todo esto en el espacio de tiempo, entre el año 2008 y 2010, cuando él era conseller. Recordemos que el señor Castellano fue destituido de su puesto de delegado del gobierno y también de la militancia del PP en mayo del año pasado, el mismo día en el que fue detenido por este caso, el caso Avialsa. Dicías, Carlos, que este hombre lo ha sido todo en la Comunidad Valenciana. No es un personaje muy público, pero Serafín Castellano ha sido conseller en gobiernos de la Generalitat desde el año 99 hasta 2014, cuando fue nombrado por el gobierno de Mariano Rajoy, delegado del gobierno en la Comunidad Valenciana, pero es que ha sido secretario general del Partido Popular también durante cuatro años, ha sido portavoz del PP en las Cortes Valencianas. Es una persona de confianza, además, que ha sabido la transición que hubo en el PP valenciano entre Zaplana y Francisco Camps. Él fue de los pocos supervivientes que estuvo en esos gobiernos, con lo cual Serafín Castellano es una persona que conoce mucho de este Partido Popular. Enseguida vamos a seguir. Serafín Castellano Serafín Castellano